La recomendación para esta semana desde el editorial de la Universidad de Costa Rica es Emociones y Bioética, una mirada desde la filosofía griega, del autor Luis Alfredo González Fallas. En este libro se propone un acercamiento desde los griegos a dos grandes asuntos inevitables para la ética actual, las emociones y la bioética. Con las herramientas de la ética griega clásica se consideran las condiciones, problemas y posibilidades que surgen con y desde las emociones. Con esto, a la vista se hace un acercamiento a la bioética con la complejidad de sus fundamentos y realidades. Este libro lo puede encontrar en la librería UCR por el precio de 6.000 colones. Esperamos nuestras recomendaciones hayan sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!